¿Cómo lidiamos con ese caos, Tuti, que se está dando probablemente en muchos hogares, en muchas familias? Porque antes nos íbamos a trabajar y regresábamos y pasábamos menos tiempo, pero al pasar más tiempo obviamente hay más fricción, hay más situaciones complicadas y probablemente para algunos puedan haber también actitudes negativas que estamos descubriendo de la otra persona. ¿Cómo lidiamos con ese caos? Haciéndote cargo de ti. La mejor manera de lidiar con el caos afuera de ti es lidiar con el caos dentro de ti, porque si tú estás viendo caos afuera, quiere decir que estás rechazando algo que está pasando afuera, quiere decir que dentro de ti hay algo que está creando una resistencia, ¿cierto? Quiere decir que tú te estás peleando con algo que está pasando. Entonces, primero tenemos que lidiar con eso dentro de nosotros. Creo que esta situación a nivel mundial nos está invitando a ser un poquito más generosos, más comprensivos con los otros, entender que no todos tenemos las mismas herramientas en el momento en el que las necesitamos y que las podemos desplegar de la manera más elegante frente a otros. No todos lo podemos hacer. E incluso quienes en algún momento me incluyo, decir yo tengo muchas herramientas emocionales, yo también he pegado un par de gritos, yo también he llorado, yo también me he sentido sensible y lo he expresado y a veces digo, no, no se metan conmigo hoy, por favor, porque necesito mi espacio, porque a veces no tengo, no puedo usar esas herramientas, me sobrepasa la emoción o el cansancio, yo qué sé qué más cosas. Pero lo bueno de esa parte, que todos somos, es decir, que no todos podemos manejar todo siempre, la buena noticia de eso es que nos hace comprender que los otros son iguales que yo, que no van a poder manejar todas las situaciones siempre como a mí me conviene que las manejen. Porque ahí viene también una toma de conciencia de algo importante. Yo quiero que los otros manejen bien sus emociones y que respondan de la mejor manera, no porque a ellos les convenga precisamente, sino porque a mí me conviene. ¿Por qué me cae mal que mi papá, que mi abuelito, que mi hermana, que mi esposo se queje? Porque para mí es incómodo, pero para esa persona en ese momento le hace sentido quejarse, siente que tiene su derecho de quejarse y es lo mejor que él puede hacer para sacar esa frustración que tiene dentro. Pero como a mí no me conviene, entonces yo me peleo con él porque qué bárbaro, ¿por qué te quejas tanto? En lugar de decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Yo también a veces me quejo y no sé manejar algunas situaciones. ¿Cómo te puedo ayudar? Queremos mantener más nuestra razón que estar al servicio del bien común, de quienes tenemos alrededor. Creo que es aprender a soltar lo que hablábamos al principio, un poquito el ego, un poquito esa sensación de que yo me la sé todas, de que si yo vivo diciendo, este es un caos en esta familia, ¿cómo yo puedo manejar lo que a mí me toca? Porque cada quien está haciendo lo mejor que puede y sabe. Pero lo que a mí me toca es tal vez manejar mis propios pensamientos, manejar mis propias emociones, manejar mis propias reacciones. Porque a lo mejor cuando mi abuelita empieza a decir, ¡ay, qué barbaridad! Es que otra vez pasa tal cosa. En lugar de hacerle una cara de, ¡ay, abuelita, otra vez estás tú con eso! Tal vez yo puedo tener una reacción un poquito más generosa. Y de esa reacción sí me encargo yo. Y decir, ¡ay, abuelita, bueno! Ahí me cuenta cualquier cosa. Valido lo que ella está viviendo, no la critico, aunque sea solo con mis ojos y con mi actitud. Y entonces estoy creando una reacción distinta. No nos observamos casi nada. Así como no observamos nuestros pensamientos, no observamos nuestras propias reacciones. ¿En quién me convierto yo cuando juzgo a otra persona de que no está actuando bien? Me convierto en alguien que juzga, en alguien que critica, en alguien que impone, en alguien que atropella a los demás, que se posiciona lejos de esa persona, en lugar de ser alguien que trate de acercarme y de entender por qué esa persona está pasando por lo que está pasando. Es mucho más fácil decir, ¡no, griten! ¡Ya cállense todos! ¡Ya me tienen harto! No, no, es mucho más fácil simplemente explotar. Y ya, exacto, que decir, ¿qué les pasa? A ver, platiquemos. Yo también a veces tengo ganas de gritar. A ver, platiquemos. ¿O saben qué? Gritemos todos juntos. O cada quien vaya a su cuarto y pegue de gritos en la almohada. No sé. Ser más... Reconocer nuestra vulnerabilidad. Y si queremos gritar, ir a gritar solos en algún lugar, porque uno de los consejos que he recibido, que más me ha ayudado en esta cuarentena, en este confinamiento es, bueno, si ya no aguantas, ve y entra a tu carro, cierra la puerta y grita, grita, desahógate, saca eso que está adentro. Y porque también estamos viviendo momentos difíciles en los que lidiar con los pensamientos no es fácil. Es complicado y entiendo que para muchos puede ser un poco más complicado que para otros.